Música Teniendo como base las metas del Plan de Desarrollo Departamental de 9.000 Soluciones Habitacionales, la Secretaría de Vivienda de la Gobernación adelanta en coordinación con las autoridades municipales acciones estratégicas para poder beneficiar a más familias con un techo digno, tanto en el sector urbano como rural. Para ello se cuenta con los reportes o inventarios de predios por parte de los alcaldes, donde se podrían adelantar los proyectos. Desde que arrancó la construcción de vivienda es importante decir que siempre le hemos tenido fe, no solo al gobierno que empezó con esta labor, sino a este gobierno que no solo ha dejado su voluntad política, dejando recursos para terminar los proyectos, sino que además de eso ha empezado a implementar las estrategias necesarias para que se siga propendiendo por más vivienda en el Departamento del Meta. Hoy alrededor de 4.800 viviendas ya entregadas. Sabemos que este año por lo menos 5.000 viviendas más se van a entregar, que en el transcurso del próximo año seguiremos entregando viviendas. Y que además de eso estemos nosotros trabajando para que no solamente personas que no tengan vivienda puedan acceder a estos programas, sino que aquellas personas que tienen vivienda pero que no tienen calidad de vida por las condiciones en las que están esas viviendas, pues reciban también mejoramiento. El funcionario indicó que se están buscando alianzas estratégicas con empresas nacionales y entidades como el Banco Agrario para fortalecer programas que permitan llegar con soluciones a las familias rurales. Destacó que a través de ese esfuerzo se está construyendo Paz en el Meta. Recordemos que el tema de vivienda es un tema muy social porque ahí estamos impactando directamente en las comunidades, pero ese tema de vivienda no puede ir solamente con el techo, tiene que ir con acompañamiento de zonas verdes, con desarrollo urbanístico que les permita tener un equipamiento importante. Por eso ya estamos adelantando, por ejemplo, la escritura de una hectárea de terreno para cedérsela a la Administración Municipal de Granada para que ahí se haga un megacolegio. Los recursos también de la contrapartida que se deben hacer los está en este momento adelantando también la gobernación del Meta y a través de la Secretaría de Educación toda la gestión que va a permitir este trabajo tan importante. Igual en los diferentes municipios donde hemos trabajado y por eso también es importante la alianza con los municipios para que desarrollen zonas comunales, para que se desarrollen zonas verdes, para que hagan los centros de integración ciudadanas, para que se hagan polideportivos, para que se siga propendiendo por instalaciones educativas y demás, porque ahí es donde está realmente la calidad de vida. El gobierno departamental lo ha entendido de esa manera y por eso ha proyectado todos estos programas precisamente con alianzas de los mandatarios locales.